Noticias desde Matute, querida familia Blanquiazul, nuestro amado Alianza Lima está en busca de fortalecer sus filas para las próximas campañas, y se ha posado su mirada en una auténtica joya futbolística que brilla en la Liga Argentina, prepárense para esta gran sorpresa. Y si te gusta recibir las noticias más actualizadas de nuestro equipo, confirma que ya has dado me gusta a este video. Así el YouTube sabrá que estás interesado en más novedades del equipo más grande del Perú y seguirá brindándote las noticias de primera mano. Nuestro equipo sigue la batalla en el torneo Clausura 2023 bajo la dirección incansable de Mauricio Larriera, con los ojos puestos en ese codiciado tricampeonato que nos haría rugir de orgullo. Ya hemos demostrado nuestra garra al vencer a Alianza Atlético en Matute el pasado 26 de agosto. Pero amigos, como verdaderos Blanquiazules, sabemos que aspiramos a más, siempre más. Queremos no solo el título, sino la supremacía en el fútbol peruano, y qué manera de buscarla. Nombres resonantes se han sumado a nuestras filas este año, y esa ambición se mantiene firme. La novedad es que estamos explorando fronteras y desafiando distancias para encontrar verdaderas gemas futbolísticas. ¿Y quién podría ser el próximo en unirse a esta familia gloriosa? Nada menos que Catriel Cabellos, una promesa peruana con un futuro más brillante que el mismísimo sol. Aunque sus botines actualmente pisan la tierra argentina, su corazón late en Blanquiazul. Sí, la noticia ha sorprendido a muchos, pero lo que importa es que la posibilidad está sobre la mesa. Hemos consultado al entorno de Catriel Cabellos sobre un posible traspaso al equipo de nuestros sueños para el 2024. Y, como un canto del alma aliancista, parece que el joven futbolista está receptivo a esta idea. Vamos por buen camino. Sabemos que el talento de Catriel Cabellos es incuestionable, y su paso por Racing Club de Argentina ha sido como un escalón hacia la cima. Con solo 19 años, este volante se perfila como una de las mayores joyas surgidas de la cantera de la academia. Con su primer contrato profesional firmado en el 2022 y su debut en la Liga Argentina en mayo de este año bajo la mirada atenta de Fernando Gago, Cabellos nos muestra que está listo para deslumbrar en los escenarios más grandes. Y ahora, querida familia aliancista, es el momento de que su voz resuene en este debate apasionante. Queremos saber su opinión sincera. ¿Están emocionados ante la posibilidad de ver a Catriel Cabellos defendiendo nuestros colores? ¿Creen que su juventud y talento podrían ser la chispa que impulse a la Alianza Lima hacia nuevas glorias? Dejen sus comentarios y hagamos eco de nuestro sentimiento blanquiazul en cada rincón del mundo.